Buenas tardes, ¿cómo están? Les contamos cómo va a estar el clima en nuestra ciudad durante la tarde del día de hoy. La máxima estimada 28 grados llegará a las 4 de la tarde y luego descenderé llegar a los 26 a las 20 horas. Nudosidad variable durante toda la tarde y además esperan vientos regulares del sector noreste con ráfagas de hasta 68 kilómetros en la hora. La bajada del sol será a las 20.11 minutos. ¿Y cómo sigue el clima en nuestra ciudad durante los próximos días? Para mañana jueves una mínima de 14 y una máxima de 32, cielo algo parcialmente nublado. El viernes vuelve a bajar mucho la temperatura, cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 11 y una máxima de 21. El sábado por su parte se pronostican lluvias aisladas en nuestra ciudad, una mínima de 11 y una máxima de 17 es lo que pronostica el servicio meteorológico para Puerto Madryn. Esperemos que disfruten de la jornada del día de hoy y nos volvemos a ver mañana.